Cinematógrafo 04 Hoy en el episodio 107 de Cinematógrafo 04 le hablo de la cinta Agora dirigida por Alejandro Amenábar en 2009 Escuchemos un poco A reserva de la opinión que muchos de sus fanáticos pueden tener de su extraordinaria carrera como director generando éxitos taquilleros e influyendo en diversas sociedades Alejandro Amenábar nos queda a deber en la entrega de Agora que se ubica en el año 391 de nuestra era y se apoya en un amor platónico de dos colaboradores por una astrónoma para ofrecernos una visión de la caída del imperio romano La película habla de todo y no concluye en nada Esto es que Amenábar está tan enfocado en explicar detalles de las revueltas cristianas contra los monumentos y las autoridades romanas que deja de lado los detalles verdaderamente finos de este amor platónico que según el argumento es la línea estructural del filme por lo que divaga en tantos acontecimientos que no llega a enfocarse en ninguno El director de largometrajes de época como Tesis, Los Otros y Mar Adentro entre muchos más deja diversos cabos sueltos en el argumento aunque ciertamente explora otros detalles del cine igualmente importantes y valiosos como el diseño de producción a cargo de José Luis Escobar la dirección artística de Goy Hendrix y el vestuario que corrió a cargo de Gabriela Pescucci que nos trasladan a una época muchas veces explorada por el cine En lo que actuación se refiere habrá que ponerle una estrellita a Raquel Weich quien interpreta el papel de Hipatia la astrónoma y defensora del conocimiento que materialmente se transforma en la pantalla digna elección de la actriz realizada por Amenábar aunque los dos coestelares, Max Miguela y Óscar Isaac esclavo y colaborador de la científica respectivamente no muestran nada destacado En resumidas cuentas, una cinta medianamente recomendable que vale más la pena por sus escenarios y referencias históricos sociales que por la serie de historias que nos quiere contar Lo invito a darle like a este episodio y seguirme en su aplicación de podcast favorito Muchas gracias Mi nombre es Héctor Trejo y solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine así que no deje de asistir a su sala favorita Para dudas, comentarios o sugerencias escríbame al correo electrónico trejohector arroba gmail o sígame en mis redes sociales Cinematógrafo04 en Twitter y Facebook o Trejo Héctor en Spotify Muchas gracias